¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Eso es bien! ¡Dame responde, Tito! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Judo! ¡Ya la trae allá, carajo! ¡La punta de última! ¡Venga, lo puedo! ¡Un pute! Bueno, bueno, señor. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Está bien! ¡Bien! 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 ¡Aló! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Woah! ¡Venga! ¡Apunt nivel! ¡Listo! ¡Dale! Baja la feo, Junior. ¡Listo! ¡Tení! ¡ nou si bien! ¡ vamos! ¡Gol! 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 ¡No lo cargues! ¡Y impute! ¡Bien! ¡Que se desferga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 No acabo con tiempo ¡Uno! ¡Uno! ¡No! 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 ¡S przekle la pelota! No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Aplausos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Voy a la izquierda! ¡Arriba, arriba! ¡Agust, Agust! ¡Segilo, amigo! Bien, bien. Serio. Serio. Dale, león. Ahora estamos bien. Bueno, arma la copia. Yo te digo, vamos por favor. Rápido, maldito. Maldito, maldito. Mariano, venimos. ¡Pero está! ¡Luca! ¡Luca! ¡Dia Gioñi! Por favor. Ahí va, disculpa. Voy. No me saltan nadie. No me saltan nadie. ¡Solo, cañón! Verde, hay muestra. Acá, señor. ¡Pasamos! 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 Hay un Rockport. No hay Un Rockport. Las tajas matean a tu pera y en las 15 porque pueden ver mas. ¡Sí! ¡Lista! ¡si muerto! Por favor, no hay más preseños. ¡Sí! ¡WAL eine's. ¡Es robo... ¡ KRIST! ¡ILE REALITY! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Muchame bien! ¡Vamos! ¡Alema a la cámara! ¡Vení! ¡Vamos atrás! ¡Vamos con Merleti! ¡Nueve, tres en A! ¡Val tres! ¡Val tres! ¡Val tres! ¡Vamos con Merleti! ¡Nueve, dos, seis, cinco en A! ¡Sí! ¡Luna, luna! ¡Luna, luna! ¡Vení! ¡Vení! ¡Esposo! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vuelven, ingresar en su lado. Vuelven, vuelven. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Rosco! ¡Mira adelante el rojo! ¡Rosco! ¡Derecha! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Otro medulce! ¡Otro medulce! ¡No, no! ¡Acao! ¡Acao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera Mario, afuera Mario! 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 ¡Lukas! ¡Lukas! ¿Cuánto? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, hijo? ¡No, Facundo! ¡No! ¿Cuánto queda? Pregunto. ¿Y entra, hijo? ¡La próxima dice este! ¡Ah! Si ya está, ¿cómo va a entrar la próxima? ¿Quién le cuento decirle eso? Si ya está, ya está. ¡Entra, vení! ¡Entra, Facundo! ¡No! Ya está, ¿no? ¡La próxima! ¡Ya está, no! ¡Paula! ¡Ah, no! ¡¿Cuál es la próxima! ¡Váfora, quedan! ¡Váfora! ¡Váfora, váfora! ¡Vame, váfora! ¡Váfora, hay Oliveira! ¡Vá para burner! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos abajo! 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 ¡Daniel! ¡Entra por Lucas, ya! ¡Ya entra por Lucas! ¡Ya, ya! ¡En ese cráneo! ¡Daniel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No puede pecar! ¡Vamos, vamos! ¡No puede pecar! ¡No puede pecar! ¡Ese cráneo tengo que ganar, amigo! ¡Tampoco! ¡Me voy a ganar! ¡No puede ganar! ¡Claro! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Déjate de joder, hermano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vaya, al revés! ¡Bien! ¡Vaya! ¡ wys! ¡Vaya hijo, hace falta! ¡Bien! ¡Vaya, al revés! ¡Es al revés el penal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Daniel! ¡Vamos Daniel! ¡Vamos!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Horrible! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No! ¡Amaru y su vecino! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Amar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hacé lo que te dé! ¡Va a ser! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Aguau, va! Escuchame, oye, todos los que entraron la primera vez hacia arriba, eso no es penado. Marcalo, todos los que entraron hacia arriba. Eso es penado, amigo. Todos los que entraron. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Laino! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos, Chico! ¡Seguilo, Sánchez! Y vamos an esperar ¡Vamos aysed! ¡Ven a ver! ¡Ven! 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 Buenas noches, buenas noches. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chico! ¡Vamos, fuente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, fuente! ¡Vamos con los cortes! ¡Vamos! ¡Vuelto! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡생 remake la patita! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos cũng! ¡Vamos! ¡Vámonos otra pelota! ¡Ay está! está allá? ahí está parece que le está todo abierto qué onda? qué vecino llegador? se mueve ese? no, pero ahí te llegaba nada ya está vean! armate! no, el bol es tri НAP qué? no es el que está jugando no es el que está jugando no, no es el que viene no es el que está jugando no, no es el que está jugando no, yo termino y me voy a natación a hacer programas si, para Carlitos bueno, escucha escucha, lo de Lolo ya no lo ponga, no siguen no, se han peleado entre los socios eran dos socios, dos minutos se han peleado ahí a un kilómetro no me meto yo si, no, si me lo conseguí de nuevo yo conseguí no, ya lo conseguí Escucha, oye, después de la tarde, del partido de la tarde, voy a estar en mi casa, yo si quiere, para ver si no es eso. Me estrasamos. Dios, no queda eso, no. ¡Vamos, vamos, vamos! Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso. Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso. Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso, no queda eso. Dios, no queda eso, 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 no queda eso. Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso, no queda eso. Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso, no queda eso. Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso. Dios, no queda eso, no queda eso, no queda eso. ¡Saltale, saltale! ¡Saltale! ¡Mira contigo, mira contigo! ¡Seguilo, Lucas, seguilo! ¡Paciencia, paciencia! ¡Control, LUV! ¡600! ¡Control! Este vame la, ¡ modification no se tira! ¡Diumble, Luci Bhatton! ¡Paciencia! ¡Control! ¡Control, llevar! ¡Ya, ya! ¡Derecho, derecho! ¡Control! ¡Control,jis! ¡Escale! 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 ¡Bien! ¡Suelta! ¡Fuego! ¡Suelta! ¡Escale! 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 ¡Esc ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Fuego! ¡Vamos! Vamos! ¡Pásalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Emi, Emi! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¿Es el Bogosario o no? ¡Gol! ¡Rentina el lingón! ¡Cuál es el otro momento! Además el base es un Corinthians. El base es un Gal... El base es un Gal... ¡Para qué merquito, boludo! Dentro del ingón salen. El arco de mayotas. El más duro que va a presentar fue un tema de lingón. ¡Gracias!